Música 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 Se quedaron tan solos mis recuerdos Música Música Corazón feliz Música 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 que está nerviosa. Y la cabeza de que te lo sé, como persona se entiende que te alusó. Y con las palmas arriba, y con las palmas arriba. ¡Ey! Con las palmas arriba, con las palmas arriba, arriba las palmitas, arriba las palmitas, arriba las palmitas. ¡Ven, ven! Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas. ¡Ven, ven, ven! Y con las palmas arriba, ¡Ey! 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 ¡Y el grito de la soltera! ¡Ey! 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 Acerca de mi! ¡Ey! 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 No sé cómo se nos sintió el alumno y da la palma hacia arriba, con la palma hacia arriba, con la palma hacia arriba. Eo, 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 que siga. Eo, eo, a, que siga. La regla, la regla, la regla. Arriba la palma, arriba la palma, arriba la palma. Estaba no tener razón, pero es soldera, y donde está la solteira, 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 y en aquí no ¡Suscríbete al canal! 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 Y la palma se arriba, la palma se arriba La palma se arriba, la palma se arriba La palma se arriba El que no aplaude, mando ya Con la palma, y con las palma se arriba la pantita Se arriba la pantita, se arriba la pantita Voy lo seguro a la variedad, lo seguro a la variedad Llega laamar salmä acerca de la caguera ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!